Hay que revisar todos los días, hay que ver que no quede agua estacionada y que nosotros entre todos podamos seguir luchando contra el dengue. También cuando salen afuera que se pongan repelentes, eso es importantísimo. No salir a los patios a colgar la ropa o hacer alguna actividad dentro de nuestra casa sin repelentes, sin ropa larga. Y tratar de que en los horarios de mayor índice de picadura de mosquitos, que son a la mañana temprano y a la tardecita, no salir. Y si salimos que salgamos con toda la protección. Hoy estamos todos en casa, entonces el aumento o el aplanamiento de la curva también depende de nosotros. No solamente del Estado que sale a limpiar los lugares comunes, como plaza, como calles, como veredas, sino también de cada uno de los vecinos. Hoy que haya dengue en un barrio significa que hay índice de los barrios altos, significa que hay nido de mosquitos, porque la gente no está circulando. No tenemos gente que viene de Paraguay ni de Brasil. Así que es totalmente responsabilidad de todos nosotros y tenemos que salir a luchar fuertemente. Ministro, ¿cuál es la situación hoy del medio donde está el foco en la provincia, cantidad de casos? Bueno, la provincia ha aplanado muchísimo su curva en Andresito, Iguazú, El Dorado, Oberá, la ciudad de Posadas. Inclusive han habido algunos aumentos muy, muy aislados de las notificaciones, como así también las llamadas al 0800 por los cuadros febriles, siempre con la sospecha de que pueda tener dengue y que han sido tratados. Todos eso hemos considerado y pensamos que debemos seguir trabajando fuertemente. La ciudad de Posadas, en donde la densidad poblacional es alta, en donde tenemos en un solo barrio muchísimas personas, que una persona tenga dengue es mucho más importante, no importante, mucho más serio que sea, por ejemplo, en una colonia, porque los vecinos están alejados. En cambio acá, cada uno estamos pegados uno al lado del otro. Entonces, si un vecino no limpia su casa, si un vecino tiene índice de los barrios altos en su patio, puede que también apeligre o no garantice que el vecino de al lado tenga dengue. Entonces, eso es importante. Por eso hemos puesto a todo el Ministerio de Salud Pública, en conjunto con el Intendente Lalo Estelato, a trabajar fuertemente en equipo. Esto se logra solamente en equipo. Esto lo hacemos de una manera conjunta. Y también pedimos la colaboración de todos los misioneros y todos los posadeños para que nos ayuden y que seguramente muy pronto, cuando ya el frío empiece a aumentar y empiece a ser más fresco los días, vamos a tener no solamente aplanamiento, sino disminución en la curva, pero este momento en donde hemos tenido casos, donde hemos encontrado, donde hay gente que consulta, donde la pasa mal, y la gente lo sabe en cada uno de los barrios porque nos han llamado, consultan, nos piden que le vayamos a ver y estamos haciendo eso. Vamos a verlo, atendemos a todos, pero que no se queden solamente con la consulta del 0800 o con la consulta telefónica si es que se sienten mal y que no se encuentran en buen estado general. Lleguemos antes, tratemos de no llegar después cuando ya el caso no sea posible de resolver. Entonces le pido a la población que a pesar de que estamos en cuarentena, que a pesar de que nos estamos cuidando todo, que nos estamos yendo a los hospitales por cuestiones banales, en caso de que pensemos que tenemos un dengue y que no mejoramos y que estamos con una situación delicada, consultemos a los servicios de emergencia. Ministro, con respecto al coronavirus, ¿cómo están hoy los pacientes los nuevos casos confirmados? Bueno, en los últimos dos días hemos tenido dos casos más positivos que se encuentran internados en el hospital de Fátima, muy buen estado general, no tienen sintomatología, están cumpliendo con la terapéutica adecuada y estamos estudiándolos también a todos los nexos que estuvieron en contacto con esta gente. Uno viene de Buenos Aires, tiene 22 años, es un joven, que es uno de los que han sido mal llamados repatriados, en donde no tiene nexo dentro de la provincia, ya que no ha estado en contacto con ningún misionero, pero sí se ha dado aviso a las otras autoridades sanitarias de donde ha venido para que estudien a sus contactos. Así también al paciente número 7, que es el que es posadeño, que ya hemos encontrado el nexo posible de contagios y que se han estudiado a todos los contactos que hasta ahora han dado negativos. Así también los trabajadores de la salud que se han hecho el test han dado negativos. Hoy tenemos una nueva tanda de contactos no tan estrechos, pero sí que han referido a haber estado con este paciente. Entonces, en transcurso de la tarde ya vamos a tener los resultados. Pero lo bueno, lo importante es que los pacientes se encuentran en muy buen estado general. La paciente de Obera, que es el paciente número 5, está en este momento en muy buen estado, también completando medicación terapéutica y a punto de salir también un nuevo test para ver cómo está el tratamiento y si ha negativizado. ¿Cuántos testigos se están realizando aproximadamente por día o por semana? Bueno, en el último tiempo, desde que comenzamos a hacer en la provincia, tenemos más de 500 testeos. Hasta hoy, 540 testeos aproximadamente. Eso significa que tenemos 400 testeos más o menos por millón de habitantes. Un número muy, muy importante que mantiene la provincia de Misiones. Creo que somos los únicos en la Argentina que tenemos tantos testeos por cada millón de habitantes y eso es bueno, eso es importante. Significa que estamos buscando, que estamos pesquizando, que no estamos esperando al sintomático, sino también estamos buscando al asintomático para poder garantizar a los misioneros que no tengamos circulación viral o circulación comunitaria. Entonces, hoy, al tener tanta cantidad por millón de habitantes, a nosotros nos da una garantía también de que la búsqueda que hemos hecho nos ha dado la posibilidad de saber en qué situación epidemiológica estamos nosotros. Cada día vamos aumentando, hemos incorporado un aparato más de PCR en el LACMI, que es nuestro laboratorio de alta complejidad de la provincia de Misiones, en donde hemos duplicado la posibilidad de los testeos. Antes hacíamos hasta 20, hoy estamos realizando más de 40 por día, en donde no solamente estamos haciendo a los contactos de los positivos, sino también haciendo los testeos en forma programada y aleatoria en densidades, en poblaciones como personal médico, personal sanitario, personal de la fuerza de seguridad, lugares de residencia de ancianos, como así también supermercados o lugares de estaciones de servicio en donde hay paso de gente, paso de personas, y así también a los que vienen de otras provincias. Hemos tenido más de 1.500 en dos días de personas que han entrado en la provincia, de los repatriados de otras provincias, y también les hemos hecho a ellos, no a los 1.500, sino a los que el equipo de expertos ha considerado que tenía que ser testeado. Todos han dado negativo, salvo el positivo que hemos encontrado hace dos días que ha venido de zona de riesgo de Buenos Aires.